¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos un encuentro muy especial, se va a presentar el libro del arquitecto Julio Ladisjesky sobre ciudades democráticas y viviendas inmutables, realmente un libro que habla y que recoge la experiencia de trabajo del arquitecto y nos va a acompañar el arquitecto Marcelo López, un discípulo de la cátedra, una cátedra de mucha trayectoria en la FADU, y Matías Gigli, integrante de la Sociedad Central de Arquitectos. Yo primero voy a presentar al arquitecto Ladisjesky, brevemente, porque la verdad que tiene un currículum tan extenso que solamente voy a hacer un breve resumen de su trayectoria, diciendo que es egresado de la UBA en 1960, en la plenitud del movimiento moderno, colaboró con Vladimiro Acosta en el proyecto de vivienda popular de Villa Maciel, trabajó como proyectista con Jorge Ferrari Jardoy y con Alfredo Ibar Lucía y Marcos Winograd, en el Centro de Estudios del Hábitat, se inició en la docencia como ayudante alumno en el taller de Vladimiro Acosta, fue jefe de trabajos prácticos en los talleres de Juan Manuel Bortagaray y Odilia Suárez, y profesor adjunto del taller de Mario Soto. Fue profesor titular por concurso en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y en la UBA. Renunció a su cargo en la Universidad de Buenos Aires durante la dictadura de Onganía, y fue expulsado de la Universidad Nacional de La Plata por la dictadura de Videla. En 1984 retomó sus funciones en ambas facultades. En 1995 abandonó la docencia para dedicarse a profundizar en el tema habitacional y la vivienda carenciada. Fue miembro titular del JEP, Grupo Asesor en los Temas de Espacio Público, y participó activamente en la Sociedad Central de Arquitectos como vocal de la Comisión Directiva, presidente de la Comisión de Vivienda y Hábitat, y jurado y asesor de concurso. Fue jurado del concurso de profesores de arquitectura en Tucumán, y autor de diversos artículos y ponencias presentadas en congresos de arquitectura. Premio en diversos concursos de arquitectura, realizó entre otros, obras de vivienda colectiva, conjuntos habitacionales y otros temas. Es autor de dos libros titulados, El espacio barrial y La ciudad democrática y vivienda mutable, que es el que nos va a presentar hoy. Les cuento para todos aquellos ansiosos que quieran leer el libro, que lo pueden descargar de la página de la Sociedad Central, donde está anunciada la presentación de hoy, ahí está el link para descargarlo porque está en su versión digital, y también ahora va a ser puesto en el chat de esta charla. Así que, muchísimas gracias, arquitecto, por venir a la SCA a presentar el libro. Bienvenido, y bueno, lo dejo con los amigos que lo están escuchando. Bueno, muchas gracias. Gracias, el agradecimiento es mío a la Sociedad Central. Y bien, este libro parte de una visión muy integrada del desarrollo de la arquitectura con el proceso de la globalización. La crítica de la arquitectura generalmente se hace a partir de ciertos autores o a partir de una etapa del desarrollo de diseño histórica. pero en mi búsqueda me faltaban los factores originales, sociales, políticos, históricos, que eran los verdaderos motivos y causales de los cambios de concepto que experimentaba la arquitectura y la ciudad. Ese es un poco el tema central de la primera parte del libro que se refiere a la ciudad. La segunda parte se refiere a la vivienda y en ambas partes predomina mucho el tema de los cambios en las costumbres que surgen precisamente de todas las otras tendencias que trascienden de la arquitectura y se proyectan en todos los planos. Esas tendencias me voy a ir muy atrás en la historia comienza en la expulsión de mucha gente del ser humano o de muchos seres humanos por el poder. Ahí comienza la historia escrita y en realidad si uno piensa en el transcurrir de la historia de las etapas en fin anda, ¿sigo? Sí, sí La historia de la humanidad es la historia de ese proceso el proceso de tomar el poder acompañado por otra pulsión que también existe que es la pulsión por acumular acumular dinero riquezas son dos pulsiones que en el fondo son una sola lo que pasa que asumieron dos formas diferenciadas La pulsión por el poder marca este el la espacial territorial que tuvo esta pulsión empezó en la prehistoria por la lucha por el 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 poder del grupo o por la lucha entre grupos y pese a que hay un gran porcentaje de mansedumbre en la historia del hombre hay indefectiblemente en cada grupo uno o más personas que buscan el el poder a partir de esto se han desarrollado en la actualidad aspectos como la globalización que son la totalización de la escala del del poder se pasó primero por por la región por el país por el imperio y se desembocó en este siglo en la globalización y la globalización es el poder total en donde se suman dos procesos la acumulación de riqueza llamada llamada el mercado donde se produce se vende y se acumula el beneficio y el hecho del poder personal de los dictadores este que han marcado muchísimo la historia del siglo pasado en particular este al mismo tiempo como reacción a esta lucha por el poder que implicaba el dominio de los poderosos por los poderosos de las poblaciones apropiadas por su mando comenzó también el desarrollo de la resistencia es decir los individuos que no querían el poder no buscaban el poder ni la acumulación pero si buscaban libertad y la posibilidad de vivir con bienestar y en la escala de cada época con libertad y bueno digamosle con satisfacción ese último aspecto se ha desarrollado en la forma de resistencias de organizaciones actualmente a nivel nacional regional y mundial también que ejercen una presión fuerte hacia los grupos poderosos para participar este en el recambio del sistema de poder que ejercen las naciones más fuertes bueno este es el esquema político actual cuya característica principal es que han llegado a situación de poder Estados Unidos y China Estados Unidos con un poder asentado y China con un poder en plena expansión pero con una con un territorio y una población de tal magnitud que le asegura en un plazo se dice de dos tres cuatro décadas la superación del nivel de Estados Unidos y el ejercicio del liderazgo próximo las tendencias que emanan de estos procesos por menorizándolas son varias yo tengo algunas principales las principales que son uno la robotización la robotización responde a la estructura del mercado y del consumo que es este eliminar mano de obra para competir mejor y aumentar los beneficios si es posible la eliminación de mano de obra es una constante histórica en el mercado y en el desarrollo comercial e industrial del mundo y tiene como consecuencia el desempleo es uno de los factores crecientes que se suma a la pobreza de la gente sometida y generan una violencia que hoy impregna el clima de las ciudades genera desconfianza genera el enrejado de las plazas el enrejado de todo espacio público que se pueda penetrar libremente hay una iglesia acá en Palermo en Tres Italia que tiene una escultura de una virgen afuera y la han cercado con reja totalmente y verdaderamente es todo un símbolo de la situación luego de la robotización está el tema del desarrollo científico y tecnológico incluido el desarrollo de la ciencia médica científico científico ha profundizado este todo el campo del conocimiento en forma más o menos teórico ciencia pura lo que se llama pero se ha traducido en el desarrollo tecnológico del cual aparte de los robots lejos lo principal es el sistema digital que es otra de las pautas básicas de cambio en la forma y en la forma del hábitat y en la forma de vida de la población el otro campo es el de la ciencia médica que justamente habla de las pandemias donde bien sabíamos sabían los científicos por la historia sanitaria que iba a haber más pandemias más epidemias y no prepararon no se prepararon adecuadamente porque para el mercado no tiene sentido invertir capital si no rinde un beneficio inmediato otras de las tendencias importantísimas es el riesgo ambiental riesgo climático temperatura aire agua suelo el agua que está faltando en el mundo el agua apoyable la contaminación del suelo los mares contaminados con el plástico de las bolsitas de los envases del enorme volumen de envases que produce el mercado donde es muy importante la presentación la tentación de la compra y este y el del aire bueno el 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 calentamiento del aire es un tema principal produce enfermedad sequía incendios y produce el calentamiento de los mares que está preparando un desenlace trascendental para la historia de las ciudades que es la elevación del nivel de las aguas y la proximidad en términos históricos la proximidad de un momento próximo en donde entran a desaparecer las las zonas costeras bajas y se inicia un gran proceso de migración de poblaciones costeras costeras hay tierras bajas en estados unidos en argentina cuba es casi toda tierra baja las islas y eso en una primera etapa del calentamiento porque a largo plazo esperemos que esto se evite se calcula que el derretimiento del hielo antártico que es mucho más importante que el hielo ártico elevaría el nivel del mar 67 metros esto es una es ciencia ficción pero tiene fundamento como tendencia ¿qué es ese ruido? no puede ser Julio alguna mensaje ah entiendo otra de las tendencias es el de las migraciones en un mundo muy dividido entre países con bienestar y la mayoría países sin bienestar con guerras locales con hambre con sed se ha iniciado con fuerza un proceso de migraciones de los países pobres a los países ricos que se traduce en los países ricos en la perda de su identidad cultural en la competencia por el trabajo que está faltando como consecuencia de la globalización y en un cambio de la actitud solidaria que había quedado en el mundo a partir de finales de la última guerra mundial cuando la gente empezó a sentir que la colaboración y lo solidario eran aspectos fundamentales del buen vivir esa conciencia se está perdiendo en el momento este hay un aumento del rechazo a las migraciones fascismo y una vuelta a la nacionalización del poder en los países y no en los bloques la la unión europea que se debilita en principio por la caída de Inglaterra que pertenece al sistema de mercado que comanda Estados Unidos pero se han iniciado una cantidad de guerras locales por beneficios por territorios por poder que anuncian como una vuelta a la estructura de los países antes de de las últimas guerras del siglo pasado o sea una amenaza a la paz mundial el tema del mundo digital otro de las tendencias de de modo colabora por supuesto colabora con el progreso con la ciencia con la producción pero el resultado en términos sociales es que ha separado está separando a las personas entre sí ustedes saben que el fundamento de la resistencia al poder es la congregación de las personas para asociarse crear instituciones en defensa de la equidad y tomar volumen político el tema de la separación muy acentuado ahora por la pandemia y no solo mientras la pandemia dure sino también luego por el recuerdo de la pandemia la experiencia social el vallamiento del espacio público el cercado de las plazas decía está sustituyendo el encuentro social por vía digital esto es una tendencia que afecta fuertemente a las a la arquitectura a la estructura de la vivienda la vivienda tiende en términos de necesidad no ocurre aún no ocurre la vivienda crece tendiendo al programa de las viejas casas del siglo pasado y antepasado que tenían un programa impresionante sala de espumar de billar de juegos de un estar íntimo un estar importante una enorme subdivisión de funciones que ahora se está volviendo a requerir en otra magnitud y con otros programas porque los miembros de la familia han ganado en independencia dentro del ámbito familiar es decir los jóvenes los adolescentes los niños están viviendo más tiempo en sus espacios privados si los tienen este y menos tiempo el espacio público en los clubes que existen y cumplen hoy un rol importante pero cuya vitalidad es imprescindible para el ejercicio de la política de masas dentro de este entorno se marca mucho que hay un incremento de la conciencia de los derechos humanos que es parte del progreso de la educación global de saber leer y dentro de la conciencia de los derechos humanos el tema de la revolución feminista que por supuesto es un sector de los derechos humanos pero ha tomado un volumen propio de enorme magnitud y enorme difusión porque no solo tiene una expresión de género digamos sino que moviliza grandes multitudes globalmente y esta cosa de un aspecto de la cultura que reúne las voluntades globales de muchísima gente es una de las claves posibles de la resistencia ya que la destrucción de la pobreza de perdón la pérdida de derechos de la persona fue una política del mercado y del poder la recuperación de los derechos se va a tener que ir dando en escala global porque las escalas nacionales y la escalas y la mayor parte de las escalas regionales son débiles son 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 débiles para la intensidad del encuentro y del enfrentamiento con las grandes potencias en especial con Estados Unidos es decir para Estados Unidos es muy fácil destituir presidentes y romper movimientos arquitecto que lo interrumpa pero realmente no al contrario yo creo que en estos momentos de pandemia o sea comparto con usted el tema de de la pulsión por el poder y la riqueza que ha dominado la humanidad desde sus orígenes y también toda la descripción que está haciendo que es muy interesante pero yo creo que justamente este virus o sea si bien el libro fue escrito antes del COVID creo que este virus lo que ha roto es justamente ese acelerado desarrollo de globalización con el que veníamos porque justamente lo que está produciendo la crisis del COVID es otra vez de cerrar las fronteras de la cosa regional cómo usted piensa que va a modificar la vivienda cómo está modificándose la vivienda a partir de estos cambios sociales el tema del hábitat en general en Nijal Urbana y en escala vivienda en Nijal Urbana imagínate el el uso del espacio público eso es básico el espacio público está siendo abandonado el espacio público de un estado de bienestar digamos de un estado democrático es muy peatonal es mucho más utilizable por la gente por la población por el vecindario en el momento este el espacio público que ya estaba en un cierto proceso de mejora digamos en términos conceptuales ha vuelto a focasero el espacio público es auto y circulación es movimiento nada más y lo cual es muy conveniente para los sistemas políticos liberales porque te digo te decía contribuye a la falta de unificación de las personas en grupos importantes de hecho en estos últimos días ha habido en la Argentina como un cambio en el poder de la toma de la calle entre los sectores conservadores y los sectores democráticos que antes eran dueños de la calle y ahora están retraídos en cuanto a la vivienda y sí es este la digamos en la vivienda hay otro tema más relacionado con los con los derechos y con el feminismo que es el cambio de la familia el cambio de las parejas el cambio del concepto de matrimonio este y por la duración de las parejas la aparición de familias mixtas de con hijos de antes de ambos ensambladas las familias ensambladas que le dicen ensambladas sí sí inclusive hay que ver qué futuro tienen las familias libres como un poco fue la época hippie y que no no parecen muy asentadas aún ahora pero da la impresión que entra dentro del debate por la nueva familia y de la libertad digamos de adoptar uno u otro u otro bueno este este eh eh julio eh yo te quería hacer un comentario eh viendo un poco el punteo digamos yo considero que tu libro es es un libro eh netamente didáctico porque de algún modo vos barres todos los temas digamos es como que explicas de alguna manera como que te explicas el mundo ¿no? porque partís de los sistemas económicos eh las diferentes tipos de sociedades y llegás hasta hasta el tema principal tuyo que es la vivienda eh en realidad eh digamos yo creo que básicamente no tiene eh bueno que hay un cierto consenso eh en en general de hacia dónde va digamos las tendencias urbanísticas donde va la digamos el modo de ver una la sociedad desde el punto de vista sociológico con relación a la ciudad pero me parece que el gran desafío es eh poder de algún modo eh que todos estos conceptos no lleguen solamente al estrato más alto de de la de la ciudad porque la incorporación de la no lleguen únicamente a los estratos y los digamos más altos de de una ciudad porque la incorporación de la bicicleta la incorporación de de sendas peatonales todo lo que sea digamos eh la vida la vida extra la propia vivienda digamos todo lo que sea eh 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 la vida social de los espacios públicos lo que hoy en día está sucediendo es que yo creo que hay un consenso no creo que haya nadie que diga no estoy de acuerdo con con la dice en en que en nada de este libro el problema el problema es que no está llegando todas estas todos estos nuevos estos conceptos que están de alguna manera consensuados a a los niveles más eh más digamos no solo a los niveles más altos entonces el tema de la tierra como yo te decía yo creo que hoy en día una ciudad como el Buenos Aires el gran Buenos Aires básicamente el problema básico es es la falta de disponibilidad de tierra para hacer vivienda eh eso me gustaría eh charlarlo con vos y y por otro lado el concepto de la vivienda mutable que vos que vos eh de algún modo te opones sobre la mesa que de algún modo es sí es cómo es cuestionar cómo es una vivienda hoy en día cómo debería ser y y para quién porque hoy en día ya la familia como habíamos estabas hablando recién la familia tradicional eh digamos es un eh es un porcentaje muy muy bajo o por lo menos es una franjita pero hay una cantidad de una variación de diferentes tipologías de 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 usuario que hace que que uno no pueda seguir generando solamente viviendas con un estar y dos o tres dormitorios ¿no? eh entonces de alguna manera eh yo creo que tu libro llega a a ese punto digamos y que bueno habría que ver eh me parece que es muy rico porque pone de vuelta sobre la mesa el tema de la vivienda que me parece que es uno de los centrales de la arquitectura y muchas veces eh digamos que no se le dio o no se le da el espacio de reflexión necesario ¿no? así que por ese motivo es que tu libro es interesante en el sistema de mercado hay consumidores hay productores y población sobrante la población sobrante que es la obviamente la que no 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 produce y tampoco compra está marginada está marginada de la ciudad a los bordes de la ciudad o más allá está marginada de de la ciudad eh 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 en cuanto al uso de sus equipamientos culturales de diversión de 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 vive en la ciudad pero no está al revés no está eh está en la ciudad pero no vive la ciudad la cuestión de la ciudad depende fundamentalmente del poder nacional Hay en el mundo Esto es algo que viene luego Digamos, estas cosas que ha planteado Están en los capítulos próximos En el mundo hay tres modelos El neoliberal El de bienestar, que es mercado también Y un sistema poco comprensible aún Que es el socialismo Que no tiene ejemplos reales Salvo, en mi opinión, Cuba De los tres modelos Los primeros dos han desarrollado Una ciudad propia De característica En el modelo Neoliberal Lo fundamental es Que los negocios funcionen Entonces el cálculo político De cualquier emprendimiento Es una ecuación matemática Gastos Beneficio Consumo Facilidad de venta Y nada más Digamos, todo lo que no entra En esas variables No forma parte De las políticas O de las prioridades Porque hay muchísimos casos Es lo más frecuente En las políticas Las políticas escritas Suele ser progresista Pero en los hechos La prioridad Presupuestaria que se les da Está muy relegada Los sectores sobrantes No tienen presupuesto Casi Tienen un presupuesto Por eso digo No viven en un hábitat Viven al margen Del hábitat En la proximidad Y nada más La ciudad Que produce El sistema liberal Es una ciudad Desarticulada Porque surge Del factor inmobiliario Donde hay negocio Donde hay beneficio Se construye Y si las normas Se oponen Se cambian Las normas O se violan Por única vez En el sistema De bienestar Que es marcado también En realidad No es más Ni menos Que una humanización Del sistema De mercado Donde El objetivo Principal De la ciudad Ya No es Que Este Que los negocios Funcionen Sino que La gente Viva bien Aceptablemente bien Dentro de los mecanismos Del mercado Que para eso Están controlados Y regulados Por Un Un Estado Humanizado Digamos De mercado Humanizado Y esta Segunda ciudad Teóricamente No tiene gente Sobrante Trabajan todos Al Muy Posiblemente El único modo Que tenga La ciudad De bienestar En un futuro Próximo Es el Trabajar menos Hora por Por día Para que Todos Tengan trabajo La producción De Puestos nuevos Es muy inferior En número A la cantidad De Desocupados Que surgen De la Robotización Etcétera Una pregunta Que viene Al caso De lo que Estás Hablando Esto que Decís Como Los Sobrantes Que Saskia Sassen Dice Habla De los Excluidos Los Bolsones Excluidos Habla De Los Excluidos Claro Sí 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 Sinónimos ¿Cómo Hacer Cómo Hacer Porque Por ejemplo El caso Paradigmático Que fue El concurso Que auspició La sociedad Central En el caso De Puerto Madero El último Barrio Que se incorporó En la ciudad De Buenos Aires Y uno Que marcó A la ciudad Como Un barrio Digamos Que muestra A la ciudad Y al país Como entrando En esto Que vos decías De la globalización ¿Qué pasó Con esos Proyectos Que Participaron Toda la Matrícula De ese Momento Y que Un poco Tenía la tendencia De lo que vos Hablás De esta ciudad Que es Apropiable Por los Distintos Sectores De la sociedad Sin embargo El mercado La consolidó Como un lugar De elite O sea ¿Hay esperanza Para esa ciudad Donde convivan Los distintos? O El mercado Se absorbe Todo Tiene que ver Con eso Que decías Mi Volve a ver Hay una tendencia De La clase alta Y de las clases Medias altas A aislarse Ejemplo A ir a un Country Encerrarse Viven En un cerco Abandonar El espacio Público Que El espacio Público Que Que dicen ellos Lleno de Delincuentes Ellos viven En En Un Cerco Que tiende a ser Una ciudad Independiente Este Privado En Honduras El año Pasado Creo Se firmó La autorización De Comenzar A Construir Tres ciudades Nuevas De este tipo Con todo Con servicios Con recreación Con vivienda Con Con todo Lo que tiene Con escuelas Con universidad Con todo Lo Lo Que tiene Una ciudad Completa A la que no No pueden Entrar gente Que Que No viva ahí O se Con perímetros Controlados Policialmente E inclusive Con derecho A tener Relaciones Exteriores Propias Quiere decir Dentro de Honduras Tres ciudades Que No son Honduras Que Son Se Escabullen De Honduras Y Forman Parte Como El Vaticano O Mónaco Este Pero ese Es El ideal La clase Alta No quiere Vínculo Ni Ni Contacto Y tiene Miedo Además Tiene Miedo Es Uno de los Efectos De la Violencia Urbana Tiene Miedo De Vivir Con La Gente Marginada Pero Perdón Arquitecto Ahí Me 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 Pongo A Debatir Porque Estructura De Barrio Era la Estructura Más Socialmente Igualitaria Que había Usted Habla De Los Complejos Digamos De Los barrios Privados Pero Cuando Se Hacen Planes De Vivienda De 600 Viviendas También Se Hace ¿Cuántas Dijiste? ¿Cuántas Dijiste Viviendas? No sé 200 300 Viviendas Cuando Se Hace Un Plan De Viviendas También Se Hace Un Barrio Cerrado Para Otro Tipo De Población Entonces Quizás Lo Que Habría Que Pensar Desde La Planificación De La Vivienda Que Se Integrara En Esa Trama Social Claro Por eso Me Reforzar El Vínculo De La Clase Social Alta Con Las Clases Populares Es Imposible Es Imposible Porque Su Cultura Es Diferente Si Hay Me Parece Que El Libro Da Un Ejemplito De Ese Sentido Y Imaginate Que Alguien De Clase Alta Por Razones Ideológicas O Qué Se Yo Por En fin Por Cuenta Propia Se Muda A Un Barrio Obrero Y No Estamos Hablando De Villa Miseria Barrio Obrero Digamos Confortable Se Van A Pelear Rápidamente Porque Para Las Clases Populares Un Buen Buen Amigo Hola Gente Querible Es Solidaria Se Presta Azúcar Juegan Al Truco En La Vereda Hablan De Los Mismos Temas Tienen Los Mismos Puntos De Vista Y Van Ver Al Vecino De La Clase Alta Que No Quiere Que Lo Molesten Que Quiere Silencio Sin Despreciar A Los Otros Pero Que Quiere Aislamiento Y Tejer Vínculos Con Gente De Su Cultura Que No Están Ahí Para Esa Gente El Clima Del Barrio Va A Ser Invivible O Al Menos Muy Incómodo Inversamente Si Alguien De La Clase Baja Se Muda A Un Barrio De Clase Alta Va A Ser Un Desplazado Este Obviamente Eso Está Claro Yo Creo Que Es Una Falacia El Pensar Que Se Pueden Integrar Barrios De Clase Alta Con Barrios De Clase Baja Yo Creo Que Lo Que Si Se Puede Y De 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 Echo Lo Que Ocurre En Las Ciudades Más Desarrolladas Es Que En La Ciudad Hay Barrios Barrios Que Generalmente Unifican A Sectores De La De La Del Mimo Estrato O De Estratos Parecidos Compatibles Y El Conjunto De La Ciudad Contiene Barrios De Un Tipo De Otro Tipo De Otro Tipo La Gente Del Barrio Popular Anda Anda El Espacio Público Todo El Tiempo Porque Inclusive Sus Casas Son Estrechas Y Van A Ser Más Certezas Con Estos Cambios De La Pandemia Ahora Y Usan El Espacio Público Para Aumentar Su Superficie Vital Salen Y Viven La Parte Social En Buena Medida En El Espacio Público Lo Último Que Haría Una Familia De Clase Alta Es Eso De Clase Alta Y Media Alta De modo Que Hay Que Aceptar Que Hay Barrios Con Diversas Clases Sociales Y A mi Modo De Ver La Integración De Esos Barrios Es Una Mira No Creo En Errores Es Un Planteo Democrático Falso De Propaganda De Lo Que Está Haciendo Un Gobierno Conservador Vamos A Unir Son Proyectos No Los Hacen Después Hacen La Parte Alta La Parte De Clase Alta O Hacen El Otro Lado La Parte De Miseria O De Clase Baja Pero No Conozco Casos No Conozco Casos Y Creo Que No Los Hay De Unión De Clase Alta Con Con Clase Baja De Clase Alta Y Clase Media Alta Con Clase Baja No Creo En Eso Creo Que No No Ocurre De 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 Yo Por Ejemplo Traigo El Tema De El Ejemplo De Bogotá Que Más o Menos Lo 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 Conozco Y A Ojo De La Ciudad de Bogotá La Ciudad de Bogotá Y la Ciudad de Bogotá Uno Como Un Argentino Como Con Ojos De Un Argentino Le Sorprende Si Que Hay En Este Momento Hay Desarrollos De Un Estrato Muy Alto Donde La Misma Cuadra Prácticamente La Misma Cuadra Se En Edificaciones Muy Muy Paupérrimas En Un Estado Muy De Deterioro Muy Grande De Un Estrato Y Que La Están Ocupando Estratos Muy Bajos Pero La Realidad Es Que Como Tienen Un 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 Recambio Habitacional Edilicio Tan Rápido Digamos Que Está Instaurado Digamos Que Próximamente En muy Poco Tiempo El Recambio Va a ser Completo Y Ya Esas Viviendas Digamos En Mal Estado Y De Nivel Más Bajo No Van Existir Más Pero Situaciones Que Uno Acá En Argentina Realmente No Las Ve Porque Como No Tenemos Esa Velocidad De De Reinversión Y De Crecimiento Nadie Por Ejemplo Podría Estar Haciendo Un Edificio De Un Estrato No Digamos El Máximo Supongamos Que Seis El Máximo En Colombia O Cinco Al Lado De Estas Otras Lugares Porque Nosotros No Tenemos Esa Velocidad De Construibilidad Que Tienen Ellos Pero No Es Porque Va A Permanecer Eso Como Vos Bien Decís No Está Pensado En Que Convivan Es Simplemente Una Situación De Que Quizás En Los Próximos Cuatro Cinco Años Ya Eso Cambió Completamente Y Ellos Se Tienen Fe De Alguna Manera Entienden Que El Mercado Es Así Inmobiliario Y Y Y Y Asumen Que 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 Pueden Convivir De esa Manera Pero Porque Es Absolutamente Circunstancial ¿No? Si Te Entendí bien No 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 Estoy Seguro Por 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 Resones Auditivas Este Están Los Ejemplos Acá De La De Los Barrios Que Hizo La Comisión De Casas Baratas En El Año Treinta Creo Eso Lo Hizo El Logar Obrero Para Sectores Populares Con El Tiempo Para Para Colmo Hicieron Un Un No Un Barrio Cerrado Pero Si Un Barrio Encerrado En Tapiales En Muros Eso Hoy No Queda Uno Está Lleno De Arquitectos Encantados Con Vivir En Un Ambiente De Breter Vida Y Este Ha Habido Un Recambio De Clases Sociales Pero Mirad Lo Lo Que Te Digo No Queda Uno Lo Mismo Pasa En Los Otros Barrios Abiertos Que De La Comisión De Casas Baratas Ahí En Caballito En Flores Cerca De Parque Avellaneda Perdón En Floresta Cerca De Parque Avellaneda En Floresta Hay otro Sí 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 Pero El de Calle Valle Es Particularmente Especial Porque Está puesto Ahora En Un sector De Altísimo Valor Digamos El 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 área De Caballito Con Más Clima Auténtico De De Ciudad Antigua Un poco Están todas Refaccionadas No Solo Que Se Se Han Vendido Una O Dos Veces Refaccionadas Con Pésimos Gustos Además Con Han Roto La Unidad Del Barrio Porque Aquí Aparece Otro Tema ¿Qué Arquitectura Se Produce En Los Barrios De Clase Alta O De Clase Baja A Los Barrios De Clase Alta Le Importa Mucho El Destacarse Hay Arquitectura De Trama Y Arquitectura Simbólica Digamos Arquitectura De Tramas Son Los Edificios De La Calle Por Las Cuales Caminamos En Las Ciudades Antiguas Las Viviendas De La Calle Eran Todas Iguales Yo He Visto Casas En España En Pueblos Antiguos Donde Están Deliberadamente Pensadas Pintadas Con Zócalos Con 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 Zócalos Oscuros Y Y Predes Blancas Todas Las Casas Del Pueblo No es Monótono Porque Están Llenas De Flores Macetas Etcétera En El Barrio De Calle Valle De Las Casas Baratas Está Arruinadísimo Porque Marca La Estética De De Los Sectores Sociales Que Habitaron En El Último Siglo Pero Está Absolutamente Disparso Realmente Es Súper Súper Apasionante Y Usted Tiene Toda Una Historia Atrás Que Me Parece Que Ya Nos Tienta Leer El Libro Estoy Leyendo Acá Unos Comentarios En Youtube De Saludos Y Abrazos Para Usted Arquitecto Y De Reconocimiento Por Su Trabajo Le Parece Que Vayamos Cerrando Me Me gustaría Que Marcelo Y Matías Dijeran Algunas Palabras Y Después Re Final Por Por Favor Perfecto Adelante Habla un poquito más fuerte Marcelo Por favor Si Esto Que estabas Comentando Y que estábamos Hablando Del tema De la Exclusión Dentro De la Ciudad Y de Los Distintas Escalas De Asociación Que Están En El Libro Muy Muy Claramente Posicionadas Por 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 Tu Forma De Pensar Digamos Lo 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 Más Me Interesa Es Cómo Se Relaciona Con Los Temas Nuevos Que Son Los Debates De Todos Los Días De Los Arquitectos Y De La Sociedad Central Y El Consejo Pero Por Ejemplo La Relación Esta De Digamos Lo Que Dice Méndez Darrocha En El Brasilero Que Dice El Barrio Privado Es La Derrota De La Ciudad Es La Derrota Del Espacio Público O Sea En La Medida Que Sea Necesario Cercarse Como Vos Decías Recién Para Habitar El Suelo Y Que Haya Por Otro Lado La Exclusión De Una Gran Porción De La Población Que No Tiene Habitat Que No Tiene Vivienda Que No Tiene Salud En Este Caso Bueno Con El Tema De La Pandemia Hace Que Los Arquitectos Tengamos Que Digamos El Libro Tiene La Actualidad Esa Decir Bueno Qué Posición Tenemos Incluso Como Muchos Arquitectos Dicen Hoy Una Posición Desde la Disciplina Que termina Siendo Política Decir Bueno Qué Posición Tenemos Que Tomar Para Que La Ciudad Sea Habitable Por Por Los Distintos Vos Recién Decías No Van Habitar Juntos El Excluido Y El Que Está Arriba En La Pirámide A Qué Deberíamos Estar Pensando Quiénes Pueden Cohabitar En El Espacio Público Es Que El Espacio Público De Uno Y Otro Barrio Es Diferente Los Sectores Altos Usan Muy Poco El Espacio Público Ni Siquiera Van Ellos Al Supermercado Mandan Al Personal Abogan Por El Espacio Público Circulatorio Puro Y Se Enojan Si Pasa Gente Gritando Etcétera En La Autopunta Los Populares Usan El Espacio Público Intensamente Intensamente Tanto Que Un Gobierno Digamos De Bienestar Debiera Eh Tener Un Programa Muy Denso De De Lugares Del Espacio Público Utilizables Para Para Todo Para Recreación Para Los Ancianos Para La Propia Escuela Son Son Otras Formas De Vivir Y Otras Formas De Espacio Público Para Mí La Lo Principal La Línea Digamos De Trabajo De 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 Aceptar Que Hay Barrios Mejorarlos Quizás Quizás Diferenciarlos Para Darles Más Identidad Diferenciarlos Es Este Poner Árguas Diferentes Las Verdas Diferentes En fin Las Densidades Y Marca Y Obligar A un Cambio En la Velocidad Máxima En Los Espacios En el Interior De Los Espacios Partiales De Los Autos Como Máximos Veinte Y Preferiblemente Diez Kilómetros Por Hora Tratando De canalizar El Tráfico Urbano En forma Por Corredores Que no Atraviesen El Tejido Barreal Las Avenidas Principales Y A lo Mejor Las Dos Calles Paralelas Y En esas Áreas El Montar Quizás La Edificación Alta De Alta Densidad Probablemente Para Clase Media Que No Tiene El Conflicto Este De Clase Alta Contra Clase Baja Que Digamos La La Clase Media Es Por Naturaleza Un Poco Anónima Yo Creo Que Este Bueno Eso Eso En todo Caso Es Un 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 Tema De Planificación No No Está Abierto Que Yo Sepa El El Tema Del Barrio Como Unidad Básica Para Configurar El Tejido Social De Una Ciudad Y Bueno Ese Habría Que Ponerlo En el Tapete Perdón La Constitución De La Ciudad De Buenos Aires Al Marcar Comunas Fundamenta Las Comunas En el Sentido De La Participación Y De Provocar La Participación Lo Que Pasa Que Las Comunas Son Muy Grandes Y Mucho Más Gente Que La Que Puede Configurar Un Barrio Socialmente Bueno Yo no No sé Qué Pasa Con el Tiempo Estamos Mal No 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 ejemplo, pero no sé si se terminó de entender los casos de Honduras de estas ciudades cerradas, que está diciendo Julio son una etapa diferente a la que nosotros entendemos como barrio cerrado, pero no es porque tengan una universidad que antes no tenían o que tiene un equipamiento que antes no tenían, porque de hecho nosotros en Nordelta acá en Nordelta ya hay universidad, también hay incluso sanatorios de primera línea, digamos el tema, la gran diferencia lo que está marcando Julio es que se están haciendo leyes para que se cumplen solamente dentro de esa nueva ciudad y entonces por eso es que él explicó que esas ciudades satélite se podrían parangonar al Vaticano o a Mónaco, por eso dio esos ejemplos o sea la diferencia es directamente van a tener tienen leyes propias y aparte de eso son lugares donde no tienen que pasar como incluso no pasar por la aduana por la aduana hondureña es un país aparte ¿entendés? eso es lo que marcaba que digamos que directamente se avanzó en ese tipo de países que tienen una digamos una política bastante laxa y pueden de alguna manera los grandes centros de interés polos de interés influir y generar las leyes que necesitan armar una digamos una cantidad de leyes propias para esa ciudad amurallada por eso yo no sé si se había terminado de entender eso eso sería la diferencia o el objetivo que pueden llegar a tener las clases altas como ideal del lugar donde vivir que es bastante bastante impactante ¿no? a mí realmente me impacta mucho el pensar que haya leyes distintas dentro de una ciudad de un barrio cerrado como que es una ciudad como las que hay en el resto del país bueno Matías pero tiene relación perdón tiene relación con la concentración de la riqueza y tiene relación junto con la exclusión que es lo que viene la exclusión de gran parte de la población prohibido entrar ahí me acordé recién de hablando de Puerto Madero que Puerto Madero tiene uno de los parques más interesantes en cuanto a lo proyectual y a la variedad natural que se han hecho y se han diseñado en la Argentina y al lado de un metro cuadrado que no sé en su momento valía 10.000 dólares el metro cuadrado o ahora estará por ahí también que está a nivel regional si se quiere tiene ese parque que termina siendo usado por la gente del DOC los excluidos que lo utilizan para como lugar de recreación porque no tienen ningún otro y ahora últimamente lo que se hizo fue un asentamiento que es el Rodrigo Bueno que se hizo en una reserva digamos eso es lo que está quedando de la planificación si es que hay planificación en nuestra ciudad entonces ¿cómo terciamos los arquitectos ahí? ¿y cómo tiene que ver el libro con respecto al modo de apropiación de la ciudad y el rol social que tiene el arquitecto y la arquitecta? Bueno yo quisiera decir perdón adelante no yo lo que iba a decir es que así como el arquitecto comenzó hablando de que el poder y la riqueza eran las pulsiones de la humanidad a través de la historia la ciudad y la vivienda son las pulsiones de los arquitectos también a través de la vida y que realmente este es un tema apasionante y que los invitábamos a todos a leer el libro y iba a pedir un aplauso para el arquitecto Larisecki por el trabajo que ha hecho a través de su vida entregándose esas dos pasiones que es la ciudad y la vivienda muchas gracias arquitecto gracias a ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias no sé si quiere decir algo porque yo lo corté si quiere decir algo para cerrar no 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 era un un ejemplo práctico de lo lo que dijo Marcelo recién pero ya cerramos está bien está bien creo que los invitamos a todos a leer el libro y el arquitecto se compromete que si alguno quiere preguntarle algo él contesta por mail así es como no con todo gusto muchas gracias y buenas noches a todos muchas gracias 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 gracias